Continuamos en temas políticos, no políticos, con el presidente municipal de Purísima del Rincón, con Juventino López Ayala, un gusto tenerlo aquí, hace rato que no te vayamos, me da mucho gusto saludarte, Juventino, ¿cómo estás? Muchas gracias, Armando, bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Pues todo el mundo decíamos que Purísima iba a ser el municipio consentido, ¿y cómo van las cosas? ¿Si está funcionando o no está funcionando? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que los ciudadanos lo comenten, yo creo que estamos trabajando, haciendo lo que nos corresponde. Obviamente con sus limitaciones, tú sabes que desgraciadamente nos tocó época difícil, los recortes presupuestales, ya lo comentaba, ahorita escuché al senador. Y que peor se viene, dice. Y viene para el primer ocho año, ya nos comentaron, viene en tiempos más difíciles. Ya los municipios apenas pagan su gasto corriente y tienen poco dinero para invertir. Prácticamente es el gasto corriente para servicios municipales y lo más indispensable, pero bueno, ahí estamos. ¿Tienes un ecobolevar? Buscando hacer economías y trabajando de la mano también del gobernador, que hay que agradecerle el apoyo. Y trabajando por Purísima, haciendo las cosas, pero sobre todo en el tema de la atención ciudadana, dándole una atención como la merece el ciudadano, de calidad y con calidez. Pero cuando va a Purísima, Miguel Márquez, la gente no le dice, oye, pues échale más ganas aquí. Bueno, pues si no, ¿cuándo? Bueno, siempre la gente pide y hay que entenderlo y bueno, pues yo también lo hago como alcalde, acercándome, pero también entiendo al gobernador. Él es el gobernador de 46 municipios y tiene que trabajar por los 46 municipios. Purísima es su casa y a Purísima no nos ha dejado de lado, nos ha apoyado, pero de la misma forma apoya a todo el Estado. ¿Qué aspectos importantes vas a fortalecer tú? Sé que hay ya un proyecto de parque industrial. ¿Qué traes en cartera si se logran dar los recursos y la conferencia de voluntades? Sí, fíjate que primero comentarte, Arnoldo, y creo que lo platicamos aquí en tu programa, cuál era mi principal proyecto hacia Purísima como municipio. Y era cómo dotar de servicios básicos a la gente más necesitada. Ese fue nuestra prioridad. O mancho urbana todavía. Tenemos algunas colonias irregulares que estamos trabajando en la regularización de ellas, pero no por ello los estamos dejando. Gente que no tenía lo más indispensable, los servicios de agua, luz, drenaje. Y en ese sentido estamos trabajando con ellos para darles estos servicios que son indispensables. Un ser humano no puede vivir sin estos servicios. ¿El recurso de Proyecto Impulso ayuda para esto? Exactamente, eso es a lo que iba. Tenemos proyectos interesantes como municipio, pero estos polígonos de pobreza que tenemos identificados, que en Purísima tenemos siete. Estamos atendiendo ahorita en este momento dos polígonos de pobreza, de siete que tenemos, sobre todo gente que no tenía prácticamente nada. Se había ayudado en los servicios más indispensables, algunas partes con agua, otras con luz, otras con drenaje, pero ahora con estos recursos que son exclusivos para estos temas, para estos polígonos de más pobreza, los estamos atendiendo. Quiero decirte que tiene poco más de un mes que arrancamos este programa de impulso. Y bueno, arrancamos ahí cinco calles. ¿Con recurso estatal y municipal? Con recurso estatal y municipal. ¿No tuviste que pedir? No, gracias a Dios no. No, no, no. Lo que no queremos, Purísima siempre se ha distinguido por ser un municipio con finanzas sanas y queremos seguir manteniendo este asunto así por bien del propio municipio. No queremos tener un municipio endeudado y que estemos heredándoles a las próximas administraciones una deuda impagable. Y que a lo mejor puede ser tú la próxima administración también. Este... No descuido. Bueno, ahorita estamos muy enfocados en este periodo de trabajo y haciendo las cosas de la mejor manera. Es un programa que vamos a invertir 20 millones en el Estado, 20 millones nosotros y ya se le invirtieron otros 20... 2016 y 2017. O sea, son 40 millones. Pero son 20 más también que ya lo estamos trabajando con la Comisión Estatal del Agua que ya se ejercieron en un cárcamo que se requería en estas zonas de pobreza que son 20 millones de pesos también. Para llevar agua potable. El cárcamo este es para rebombeo de las aguas negras a la planta de tratamiento. Es un cárcamo que valió, costó más de 20 millones de pesos que ya está funcionando para evitar porque ahí era, ahora sí que era una zona de contaminación. Ya está trabajando y es en estas zonas, en estos polígonos de pobreza. Y bueno, arrancamos con obras, no nada más como es el programa Impulso, no nada más es la obra pública, sino también la atención al ciudadano para ayudarlos a salir de esta marginación que desgraciadamente están estas gentes más necesitadas. Y trabajando con ellos, con las familias, con los niños. Arrancamos calles, una plaza. Empleo que también es una forma de... Fíjate que Purísima y San Francisco, tenemos que decirlo... No podemos decir que tenemos 0% de desempleo, que no hay desempleo. Que debería de ser, y te puedo comentar algún dato muy importante que yo creo que lo has de saber. Las zonas de los pueblos del rincón. Estamos trayendo muchísima gente, o los empresarios, digo, nosotros como administraciones lo vemos, lo vivimos. Los empresarios, que son el motor, la fuerza de trabajo de la zona, están trayendo muchísima gente de otros, hasta de otros estados, no más de otros municipios. Hablo de Jalisco, hablo hasta de Michoacán, y de otros municipios como Manuel Doblado, Cuerámaro, Romita, arrimando gente. ¿De calzado? Las fábricas de calzado. Yo no tengo un dato, no te lo quiero decir. ¿Por falta de capacitación? ¿Por qué es más barato? No, 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 porque no hay... Pero yo te digo que si la gente, en la zona de los pueblos del rincón quiere trabajar, hay mucho donde trabajar. No trabaja el que no quiere. O por alguna discapacidad, ¿verdad? Que bueno. ¿Otros porque se van de bracer todavía? ¿O ya no tanto? Pues fíjate que en los pueblos de nosotros sí hay mucha gente en Estados Unidos, pero que se fueron en épocas anteriores, afortunadamente ahorita los muchachos hay mucho empleo, mucho, mucho empleo. Te digo, no sé, no tengo el dato, cuánta gente está viniendo de otros municipios y otros estados a trabajar a las zonas de los pueblos del rincón. Entonces, nosotros tuviésemos cero desempleo. Pero bueno, sí habrá sus excepciones, pero ¿por qué no quieran o por qué? Porque te digo, hay mucho empleo y está viniendo. Si tú pasas a cualquier fábrica, todos tienen ahí las solicitudes de gente que se requiere en qué área y para qué. Entonces, sí hay mucho trabajo. ¿Y esto antes de que empiece a funcionar el parque industrial? ¿Eso cómo va? Fíjate que lo del parque industrial, este es un parque para los pueblos del rincón, que está ubicado en San Francisco del Rincón, hay que decirlo. Pero bueno, nos va a ayudar a todos. Yo creo que se va a reclutar gente de todos lados. Ya se va a instalar, o ya prácticamente la primera empresa, que es una empresa alemana, que ya se dio el arranque. Serán aproximadamente mil empleos que se estarán atendiendo. Y ese es el primer jalón. Y ese es el primer jalón. Vendrán las demás. Aquí la idea, pues, lo que hemos dicho y lo ha comentado mucho el gobernador. ¿Aportar recursos para dar la infraestructura a los municipios o no? No, nosotros como municipio no. Este es un parque privado que se está creciendo de una manera con la iniciativa privada. Darles las facilidades. ¿Te ves que toque en San Francisco del Rincón o no te tocó atinar? Bueno, este parque está en San Francisco, pero nos beneficiamos todos. Yo creo que somos, dejamos, son, si no tengo mal el dato, son más de 100 hectáreas. Es un parque grande, no tengo el dato exacto, pero son más de 100 hectáreas. Pero nos beneficia a todos. Yo creo que lo que se haga, no dejamos de ser una zona conurbada que nos beneficia o nos perjudica lo que pasa en ambos municipios. Y estamos trabajando, yo creo que el crecimiento se da en la zona y, bueno, vamos siempre de la mano, ¿no? Vamos caminando. El tema de la inseguridad, la confluencia con Jalisco sobre todo, ¿está más controlado o cómo sientes las cosas? Fíjate que, claro, obviamente el ser frontera con Jalisco y muy cerca de Michoacán, por el lado de Manuel Doblado, por allá también, no deja de ser un tema que hay que atenderlo con pinzas y con cuidado. Afortunadamente, Purísima, te puedo decir que es de los municipios más tranquilos en el estado. Los datos ahí están. Es un municipio que se ha manejado bien. El tema de la policía, tenemos una policía muy cercana con la gente. Sí hay, yo mentiría desgraciadamente, que lo que tenemos, pues mucha delincuencia local. El robo casa habitación. El robo no disparado, sí. No, no, creo que es controlable, pero uno que sea nos preocupa. ¿Qué quisiéramos? Pues esto tiene mucho que ver con la parte de la marginación y la pobreza. Exacto, por eso estamos trabajando con ellos y trabajando con las familias, con los padres de familia. Lo que queremos es que se involucren los padres de familia para que nos ayuden. Este es un tema cultural, lo sabemos. Es un tema que si, en la medida que los padres de familia y nosotros como autoridad, los maestros, las escuelas, y todos nos involucremos y ayudemos, el día de mañana que nuestros hijos no anden en la calle. Por eso hoy el tema de este programa Impulso Social es más para la reconstrucción del tejido social, precisamente, como lo dice, ¿no? No nada más la obra, sino cómo estamos con ellos trabajando, cómo estamos con los padres, con los jóvenes, con los niños, para alejarlos de los vicios, para alejarlos de las adicciones y podamos tener el día de mañana una ciudadanía más sana y más participativa y trabajando. Las escuelas tenemos, afortunadamente, hay muy buena oferta educativa en los pueblos del Rincón. ¿Tenemos hasta a nivel superior? Tenemos un nivel superior, está el Politécnico de ahí de Purísima, que el ITESP, Instituto Tecnológico de Purísima, que es para los pueblos del Rincón, donde tenemos gente hasta de Jalisco estudiando. Tenemos 12 IT en Purísima, 12 en San Francisco. Tenemos la preparatoria del Rincón, que es para los dos pueblos. Entonces, hay una buena oferta educativa, es hacer cultura con los papás para que nos ayuden a que los hijos no dejen de estudiar y se preparen. Es un esfuerzo, porque también a ellos, no te creas, es tentador cuando a un padre de familia, el chamaquito de 10, 12 o 15 años, ya va a, comúnmente les dicen por ahí, de zorrita y ya llega con dinero a la casa. Cada punto. Pero yo creo que los invitamos siempre que hemos tenido oportunidad a los papás, que hagamos ese sacrificio juntos y que llevemos a los chicos a que termine una carrera. Que el día de mañana ellos puedan abrirse paso. La industria va a pedir para este parque industrial es mano de obra calificada. Exactamente. Y para eso, y con esa finalidad, yo creo que la zona, el tecnológico, que son ingenierías, nos están sirviendo mucho. Y bueno, te digo, seguir trabajando con los industriales, ¿qué es lo que requieren? ¿En qué áreas para que nosotros estemos trabajando con los muchachos? Muy bien. El aspecto de la zona metropolitana, Juventud, ¿tú cómo la ves? ¿Como una oportunidad? ¿Como una limitación? No, es una oportunidad. A mí me tocó ser alcalde la vez pasada cuando se conformó la zona metropolitana y lo vimos con mucho agrado y con mucho gusto. Son recursos que no teníamos, que hoy tenemos parte de este pastelito, que se reparte todo en las zonas grandes, sobre todo en la Ciudad de México. Y antes se quedaba allá, parte a Monterrey, parte a Guadalajara. Bueno, que tengamos nosotros la oportunidad de tener esos recursos federales que antes no lo sabía, con los que hemos hecho obras muy importantes. Te recordaré, la primera obra importante que se hizo en la zona fue el distribuidor vial, donde teníamos tanto problema con la vía del tren. Se hizo posteriormente, se hizo la planta de tratamiento, que también está trabajando y que es un ejemplo a nivel estatal. Es una planta de servicio a los dos municipios, donde tiene una administración descentralizada y está trabajando muy bien, muy bien de parte de los dos municipios. Y bueno, yo creo que se han hecho obras bulevares importantes que unen a las dos ciudades y en ese sentido tenemos que seguir trabajando de la mano cómo aprovechamos estos recursos para bien de nuestra ciudadanía. Y jale a tu colega alcalde de San Francisco. No, sí, 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 sí. ¿Ya se crece parar de León? Ismael es un empresario que tiene mucha visión también. Es un empresario que, bueno, pues llega con ganas y con mucho ímpeto a trabajar por San Francisco y nosotros hacer lo nuestro en Purísima por bien de las dos ciudades. ¿Cómo ves el año que entra? Pues a este les tocó medio complicado, recibieron, todo algo de grilla, pero dicen que el próximo no va a haber muchos recursos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué alternativas? Yo, inclusive, en la mañana tuve una reunión con mis regidores, buscando apretar más el cinturón, ¿cómo hacemos ahorros? Si bien no tenemos las grandes cantidades. ¿Tú encuentras una presencia municipal con más personal, más recurso humano de la primera vez que estuviste ahí? Bueno, desgraciadamente, la otra vez que fui alcalde me tocó ya el cierre, me tocó un muy buen apoyo que nos dio el gobernador en su momento, Juan Manuel Oliva, pero ya el cierre de la administración pues venían cosas importantes para el Estado, te recordará la famosa refinería, los terrenos que se tenían que adquirir, que desgraciadamente no se pudo llevar a cabo aquí la refinería, pero sí se adquirieron los terrenos, el tema del bicentenario, y nos vimos recortados con muchos proyectos que teníamos que no se pudieron ejecutar en ese momento. Pero fueron proyectos que las siguientes administraciones le dieron salida y hoy ya son una realidad purísima. ¿Ha habido continuidad? Más allá de que ustedes sí están metidos en el tema de la alternancia, ¿verdad? ¿Ha gobernado PAN y PRI? Fíjate que tenemos, ¿no? Del 2003 al 2006 gobernó el PRI y del 2006 a la fecha ha sido PURPAN y se le ha dado continuidad a los proyectos. Te comentaba de esos proyectos que no pudimos concluir nosotros y que en este momento ya están concluidos. Uno es el boulevard que une a la colonia del Carmen y el otro es el Gómez Morín que se está construyendo ahorita. Son boulevares que nosotros dejamos en su momento plasmados y ya son una realidad. Entonces, hay varios proyectos y la idea es no pensar con esa visión de tres años, sino pensar a mediano y largo plazo. Y se está haciendo. Yo sé y ya nos comentaron que el año que viene va a ser un año difícil, pero bueno, tampoco milagros no podemos hacer. Pero sí, yo lo que sí, les digo, bueno, pero una buena atención. La atención al ciudadano sí la podemos dar. La atención de calidad y calidez no nos cuesta. Eso lo tenemos que hacer. Al final del día el ciudadano lo entiende si tú se lo explicas y le haces ver las cosas, pero con la atención. El ciudadano lo entiende. Quisiéramos hacer muchos y purísimas nos faltan muchas cosas. Nos faltan muchas... Tenemos colonias irregulares que estamos regularizando, que nos faltan servicios, pero bueno, al menos lo más indispensable hay que llevar. Porque es un compromiso de un servidor. ¿Para el informe que tienes pensado que ya se adecina? Fíjate que, bueno, se ha hecho trabajo, vuelvo a decir, con los pocos recursos que hay y de la mano con los mismos ciudadanos en obras de cooperación. Nomás comentarte que en agua y drenaje tenemos ahorita, hemos avanzado muchísimo porque eran uno... en estas colonias marginadas. En estas colonias marginadas tenemos más de 600... Estamos viendo imágenes. Ahí están imágenes de las obras que estamos arrancando ahorita ahí en el municipio, donde más de 600 familias les hemos llevado los servicios de agua y drenaje que no tenían, líneas de luz eléctrica también. Esto va a ser la parte fuerte del mundo. Considerable. Vienen obras importantes que ya venían desde la administración pasada que nosotros estamos concluyendo. Una deportiva muy importante que se arrancó en la administración pasada. Nos la dejaron de un 20%, 30% y ahorita ya van a un 80, 85%. Son obras muy importantes que es una deportiva. Viene el museo, la casa, el museo de la ciudad. Es una obra de más de 11 millones de pesos que también ya va a un 80, 85%. ¿Ese no se va a Jalpa? No, este museo es exclusivo de Puísima. Es un museo donde era la escuela Agustín Medrano que se arrancó y va a ser un museo muy padre, el museo de la ciudad. También se adquirió en Mene... Bueno, ya... No, este se va a llamar el museo de la ciudad, tal cual. Estamos también, se compró en esta administración se compró los terrenos donde va a ir la central camionera que está por arrancarse, Arnoldo. Es una central camionera que nos va a servir mucho y bueno, lo adquirimos con recursos precisamente de zonas metropolitanas porque esta central camionera es para el sistema de movilidad que se requiere para toda la zona donde va a ir también un teatro de la ciudad, un teatro moderno y lo que era la casona, porque era una casona grande, esa se va a remodelar y va a ser Casa de la Cultura y Casa de la Cultura donde normalmente está nos va a servir para oficinas porque ahorita tenemos varias casas rentadas porque ya no cabemos. Ha crecido el municipio, han crecido los servicios, han crecido las necesidades. No, 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 es que recordarás, Arnoldo, que hace 20 años, hace 20 años Purísima tenía 40 mil habitantes, ahorita tenemos 80 mil, Purísima ha sido el municipio que más ha crecido proporcionalmente hablando, es el municipio que ha crecido al doble en 20 años. Inmigración también. Y tenemos mucho, porque ha hecho mucha inmigración, gente de otros estados, por eso también tenemos estas colonias irregulares que no hemos podido, no nos ha alcanzado los recursos. Purísima es un municipio castigadón en el presupuesto, realmente tenemos pocos recursos, pero se han hecho, se va avanzando y creo que nos queda ese primer año, a pesar de que apenas nos están llegando los recursos, el tema de los recursos de turismo, no hemos podido arrancar las obras porque no nos han llegado los recursos, tenemos un proyecto muy bueno para Jalpa, Pueblo Mágico, para... ¿Está llegando ya el turismo a Jalpa? Sí, fíjate que ahí va poco a poco, bueno, tenemos que ofrecerles más, tenemos prácticamente un año que no se le invierte un centavo a Jalpa, pero los recursos están 12 millones gestionados con el gobierno federal, gobierno del estado y el municipio, que no han llegado, que estamos esperando para darle, pues ahora sí que necesitamos arreglar la calle principal y las fachadas, ofrecerle algo más al turista, que llegue y que vea Jalpa por sí solo es bonito, por su naturaleza, pero hay que darles más, que el turismo venga, que el turismo llegue, que vea algo y que quiera regresar, ¿no? Entonces, pues hay varios proyectos padres para Purísima y para Purísima porque la entrada de Purísima también con un proyecto de turismo que estamos trabajando, una entrada digna de nuestro municipio que está detenido, está fea ahorita nuestra entrada, desgraciadamente y la lluvia no la han descompuesto más, pero no podemos tener el dinero, sabiendo que estamos por recibir ya el recurso y empezamos a arreglar la entrada, una entrada muy digna para el municipio. Ya estaremos ahí. Y espero en Dios que sí. Y disfrutando de estos avances que vas a lograr seguramente. Esperemos en Dios. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio López Ayala es el presidente municipal de Purísima del Rincón aquí muy cerca de León. No, gracias a ti, te lo agradezco mucho. Un gusto platicar. Vamos a continuar. Tenemos todos temas todavía antes de regresar a las noticias.